Es una pregunta muy común de los pacientes de cómo escoger entre un balón y una cirugía y la respuesta es bastante simple primero lo que importa es que el paciente esté bien informado y tener una consulta y una evaluación con un especialista si bien algunos especialistas pueden ser más inclinados a obviamente poner una terapia o recomendar otra es importante que el paciente sepa las ventajas y desventajas usualmente recomendamos el balón a pacientes con sobrepeso obesidad leve y que no tengan problemas médicos asociados a la obesidad y por supuesto que no hayan tratado este método antes aún así igual hay pacientes que pueden ser mejores candidatos a una cirugía pero no deseen operarse y es válido tratar de colocarse un balón y ver qué resultados se obtienen finalmente el resultado no es exclusivamente de la terapia sino de lo que se haga con la ayuda del equipo multidisciplinario y la cirugía por su lado es para pacientes que ya han agotado todas las otras terapias antes que pueden tener una obesidad leve también pero han pasado probablemente ya por medicaciones distintos tipos de medicaciones varios tratamientos de nutrición varios programas de ejercicio acompañamiento psicológico y que realmente no han podido tener un resultado sostenible esos son los pacientes con obesidad leve que son buenos candidatos para cirugía o un paciente con obesidad severa y que tenga problemas médicos asociados a esta enfermedad van a ser sin duda alguna candidatos directos a una cirugía pero eso es importante evaluarlo en una consulta soy el doctor luciano polli especialista en tratamiento del sobrepeso y la obesidad mi equipo y yo estamos listos para ayudarte es hora de formar nuevos hábitos